Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO a la tercera parte del Community Day en la cuarta hora y nos toca la hora de los intercambios, ya lo sabéis, así que vamos a intercambiar el primero ya directamente, pues el especial, el Totodile Shiny, ¿no me lo? Sí, hace tanto que no hacemos intercambios que estaba esperando que me saliese como los combates. Madre mía, vamos a ello chicos, por aquí tenemos esto, vamos a buscar a Totodile, ¿vale? Y un Shiny alto, pues mira, este de 857, tú el más alto más o menos que veas. ¿Seguro? Es que estoy pensando que darme ahí de 700. Vale, pues el segundo, mira, el de 659, Melo. Nos pasamos ahí más alto y que salga o que tenga que salir, ¿no? Vale, vamos, venga, va. Estoy viendo ahí uno de 800, pero bueno. Este es de 800, Melo, hasta 970 te llega. Para que se queje. Pues le damos a confirmar. Sí, porque tienes que quitar el favoritos, ahora ya puedes, Melo. Le damos a confirmar, a ver si nos deja, por favor, por favor, dinos que sí. Le damos, sería brutal que salga este con suerte, o sea... Siempre nos hallan al principio. Sería, sí, por eso hemos dicho el primero especial, del tirón, y a ver... Qué miedo. Y a ver qué pasa, sí que tengo un poquito de miedo, la verdad, sí que tengo un poquito de miedo. Vamos. Y no, y el tuyo ha mejorado, eh, ha mejorado. Vamos a valorarlo, son malos, pero... Uh, realmente fuerte, salud al máximo. Bueno, no está mal realmente fuerte, está bien, está bien, está bien este, lástima. Y vamos ahora a intercambiar Totodile, Sasako, los mejores, los más altos que tengamos, ¿vale? Que si lo ponemos por Pokédex y ponemos Totodile, ya directamente salen los más altos, ¿vale? Yo he pillado un par incluso de 900, pero el máximo de nivel 30 es 970, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, uno de estos, un 970, un 100% nivel 30, también estaría muy brutal, ¿eh? También estaría muy brutal. Acuérdense que al final de todo este vídeo haremos las mejores evoluciones de los mejores que nos hayan salido. Y también, pues, este vídeo será un recopilatorio de los mejores intercambios que nos salgan, ¿vale? A mí el 924 y a mí, malísimo, es 970. Realmente fuerte. Sí, sí, sí. Tiene que salir como de 950, ¿vale? Cuando llegan a tanto para que nos valga la pena, pero yo estoy seguro que acabarán saliendo así. Otro de 900, ahí estamos, el de Melo 937, también está muy bien. 937, o sea, si sale de 900 probablemente ya será bastante, bastante bueno. Y, chicos, ir poniéndome en comentarios cuáles son los mejores que habéis conseguido vosotros de intercambios. ¿Has conseguido algún Totodile 100% consuelo? ¡Oh! El tuyo no es del todo bueno, pero el mío tiene bastante buena pinta, la verdad. Mejores, defensa al máximo, tiene bastante... Bueno, 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 empezamos, empezamos muy bien. El de Melo creo que es 84, máximo 87, ¿vale? Bueno, pero uno, el más alto que teníamos, nos ha salido, así que... Sí, de momento ya estamos contentos. Sí, 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 está empezando bastante bien esto. Vamos al siguiente, Totodile, a mí me quedan bastantes altos, así que vamos a ello. O 937 ahora, ¿vale? Y el de Melo ahora, 970. Depende del nivel del Pokémon, a veces, pues... Bueno, va, vamos a ello. Y a ver qué tal. Te imaginas... Dos seguidos. Dos seguidos, los más altos posibles. Yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo, la verdad que sí. Venga, va, que tú puedes, dos seguidos. 100%. Dos seguidos. O 100%, pero sin suerte. Vale, con suerte no. Y 851, nada, se va para su casita y volvemos a darle a intercambiar. Venga, va, todavía nos quedan los 4 o 5 altos. Vamos a grabarlos, a ver qué tal van, ¿vale? Y los siguientes ya, pues, haremos un recopilatorio de lo mejor, pero tenemos bastantes chetaditos. Pero bueno, es que si pones Toto, ya está. Sí, es fácil de buscar, la verdad. Venga, va, que tú puedes. 937, 937. Pero hemos sacado ya uno con suerte, ¿eh? Y muy chetado, ¿eh? Eso está muy guapo, ¿eh? Eso está muy chulo. Vamos, que primero me saldrá a mí ahora. Y no, 8, 9, 1, bueno. Realmente fuerte ataque y defensa. Era bastante... Creo que era lo mejor posible para hacer la frase realmente fuerte. Una lástima. El de la Melo no era tan malo, la verdad. Ataque y defensa, pero nada más. Sí, 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 sí. Están saliendo... Están saliendo bastante bien, ¿eh? Venga, vamos a hacer un par más, chicos, altitos. Y a ver qué tal nos va. Otro Toto da el por aquí. Es que tengo un montón de altos. Sí, sí, la verdad es que hemos popiado muchísimos. Mira, otra vez un 970. Es curioso porque no había clima, ¿no? No, no, no hemos tenido clima, pero nos han salido altos para ser nivel 30. O sea, lo máximo era nivel 30. Con clima sería 35. Pero sí que es verdad que cuando hay clima a favor, pues suelen ser... También los de nivel 30 suelen salir más. Pero hemos tenido bastante suerte. Este va a ser malo. Si no llegan a 900, no vale la pena ya ni valorarlos. Vale, así que nada, chicos. Vamos a estar haciendo intercambios. Voy a ir haciendo cortes. Y cuando salga algo súper épico, pues lo pondremos. Así que desearnos suerte. Bueno, chicos, nos ha salido el segundo con suerte. Vamos a valorarlo porque el mío tiene pinta de no estar nada mal porque era 937 el mejor. Así que 924 tiene súper buena pinta. Y el de medio es 93. Así que ya llevamos dos. Los míos los dos iguales. Dos con defensa al máximo. Y nada, vamos a seguir intercambiando a ver si seguimos con esta buena racha. ¿Hacemos un seguido? Hacemos dos o tres, ¿no? Venga, a ver si salen dos seguidos con suerte. La verdad es que llevamos 15 minutos intercambiando y han salido dos. Así que... Ojalá los directos de intercambio fueran así. Saleran así de bien, ¿no? 905 que puede salir ahora el Totodale. Así que vamos a ello. Todavía me faltará valorar los dos. Que quizás alguno puede ser 96 o 93. Que siendo con suerte y tan alto. Pues estaría bien para poderme chetar uno al máximo. Sin gastarme una burrada por los telares. Y el Shiny bueno, el de 89 y UV Shiny. Ese... Este es malísimo. Ese me lo voy a guardar para la Liga Ultra, ¿vale? Me lo subiré a 2500. Y poder tener un Shiny en la Liga Ultra bueno. Va a estar súper guapo. O sea, va a estar súper guapo. Así que vamos a ello. Vale, siguiente. Totodale. Tenemos a unos poquitos más que llegan a 870, 840. Que sigue estando muy bien. Así que a ver si tenemos suerte en este también. Este es el bueno. Este es el bueno. Él lo dice. Que este es el bueno. Vosotros, ¿qué decís? ¿Cuántos Shiny nos llegarán a salir en unos 45 minutos? Que estaremos... Con suerte, perdón. Que estaremos intercambiando. Ponedlo por el chat. A ver qué decís vosotros. Este es malísimo. Venga, le hacemos uno más. Y volvemos a conectar con el siguiente con suerte. Si es que sale. Pero somos positivos y saldrá seguro. Otro con suerte. Le damos a este 970 que puede llegar el mío. Madre mía, qué burrada. Cuando coincide... Y el tuyo 905. Perfecto. 905. Entonces me va a salir ahora mismo. Vamos a ello, chicos. Venga, Totodale. Además... ¿Esto te va a salir al 100%? Yo confío en que pueda salir al 100%, pero creo que si sale será sin suerte. Porque siempre me salen buenos sin la suerte. Vamos a ello. Pues no. Todo lo contrario. 808. El de Melo 930. Pero es malito. Pero seguimos y a ver qué tal. Ha sido parar de grabar. ¿Vale? No, no quiero que evolucione. Y no ha salido uno con suerte, pero enséñalo a Melo. Enséñalo un poquito solo. ¿Vale? Ya... Bueno, así se verá bien. El de Melo le ha salido 98 con suerte. 98 con suerte. El mío también está bastante bien. Mejores. Ataque al máximo. Lo máximo eran 905. Así que llevamos tres muy buenos. Pero el de Melo se lleva la palma, ¿eh? En fin, chicos. Seguimos intercambiando que la cosa va muy, pero que muy bien. Bueno, chicos. Cuarto con suerte. Melo se está quedando mi suerte. Nada más. Melo está quedando la suerte de los dos. Porque le han salido ya 3 98. 2 98 con suerte. Y un 98 normal. Y a mí este me va a salir mejores. Salud. Ataque. Defensa. No va a ser de los mejores. ¿Vale? Realmente fuerte porque ya sabía que no era al 100%. No sé si será 87 o 93. Pero bueno, llevamos cuatro con suerte. Creo que es 93. Pero Melo lleva 3 98. Brutal. Bueno, chicos. Estamos batiendo récord en el día de hoy. La verdad. Mejores. Defensa al máximo. No sé qué me pasa con la defensa al máximo que es el tercero. Y es el quinto. Con suerte que nos sale. Ahora Melo no se ha pasado. Le ha salido 93. 91. 91. Solo 91. ¿Vale? Ya no le salen más 98. De aquí poquito pararemos de hacer intercambios. Ya llevamos media hora. Y nos pondremos. Bueno, yo sobre todo pondría a valorar todos los que han salido. A ver qué tal están. Y nos pondremos a evolucionar los mejores. Aunque todavía nos quedan tranquilamente 10 minutos. Melo, cuando quieras. Nos quedan todavía 10 minutos más de intercambios. Y a este ritmo nos sale uno o dos más. Con suerte. Porque es que llegamos 5. Vamos a batir red. Además, hemos hecho suerte. Hemos hecho dos intercambios más. Y otra vez con suerte. A ver, es que nos está yendo muy muy bien. Así que ya sabéis. Hacer siempre intercambios. En la última hora que a Melo le han salido 3.98. Así que si tenéis la suerte que tiene ella. Es muy muy recomendable. Vamos a ver. Este nos sale con suerte. Y además bastante mal. Así que nada. Seguimos. Y a ver si seguimos con este buen ritmo. Bueno chicos, pues nada mal que en poco más de media hora, en 35 minutos, nos han salido 5 con suerte a casi uno cada 7 minutos. Más o menos. O sea, una locura. Y de los 5 con suerte, 4 me han salido de 93. Así que vamos a ponernos a evolucionar todos estos 93. Voy a ser el rey de los Feráligas 93. Porque no tengo ni uno solo por encima de estos Yubes. Pero voy a tener un equipo entero 6 de 93. Porque tengo 4 con suerte. Más 2 normales 93. No pasa nada porque estoy seguro que en un futuro me puede servir uno mejor. Y en el Comité de Diciembre espero que vuelvan a hacer lo mismo. De que dejen evolucionar. Y sobre todo lo más importante es que he conseguido un Shiny 89. Y eso está de verdad brutalísimo. Vamos a hacer al Feráligar a ver a cuánto llegan. Porque son de nivel 30. Así que pueden llegar a 2000 y poco. Va a estar muy guapo de ver. Y 2340. Ahí estamos pedazo Feráligas directamente. Quedan muy chulos tan altos. De verdad que quedan muy, muy, muy bonitos estos Feráligas. Y Melo me da una envidia sana muy grande. Melo está evolucionando ahora sus 98 también. Y va a tener el mejor equipo de agua entre Kyogre y Feráligar sobre todo. Si no se tienen muchos Kyogre. Pues tienen un DPS muy, muy grande. Vamos a hacer otro Feráligar de 2300. Y un tercero más que tengo alto. Los otros dos son un poquito más bajos. Pero aún así probablemente lleguen ya los 2000. Así que me voy a ahorrar muchísimos caramelos. Y sobre todo muchísimos polvos telares. Entre que son nivel 30 y que son con suerte. Así que de verdad estos intercambios han salido muy, pero que muy bien. Voy a hacer el más alto que es 91. Y los otros 96 que quedan ya los haré sin grabar. Vale chicos. Y vamos a estar los 10 minutos que todavía nos quedan. Intercambiando unos pocos más. Si sale algo muy chetado. Ya os lo enseño al final de todo. Después de que haya evolucionado todos. Y de que hayamos hecho todos los intercambios. Y haremos ese resumen de todo lo que he conseguido. Ya sea el número de Shinies. Los mejores Shinies. Y los mejores de IVs. Y los mejores con suerte. Etcétera, etcétera. Irán poniendo en comentarios todo eso también vosotros. ¿Cuántos Shinies habéis conseguido? Si habéis conseguido algún Shiny bueno. Si habéis conseguido algún 100% para evolucionar. Y si habéis conseguido alguno con suerte también muy bueno. Pues lo ponéis por ahí abajo. Yo sigo haciendo evoluciones. Y también seguimos intercambiando. Que hay que apurar el tiempo al máximo. Bueno chicos. Tenemos huevito de 5. Y ahora os enseño que los últimos 10 minutos han sido devastadores. ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué chulo! Lástima que me haya salido Shiny. Habría sido muy épico sacar Snor un Shiny ya. Si es que se puede ser más épico que los intercambios que hemos hecho. ¿Vale? O sea. De verdad. Ha sido una locura la cantidad de Pokémon con suerte que hemos conseguido. ¿Vale? O sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Totodiles con suerte. Hemos conseguido en unos 40 minutos. Intercambiando máximo 45. 8 Pokémons con suerte. Nunca jamás. Melo tiene ahora el récord ahí puesto en Melo. Por ahí lo tienes. ¿Vale? Y me ha salido un 96. Me ha salido un 96. Al fin me ha salido uno decente. ¿Vale chicos? Así que está de verdad genial. Después de enseñaros esa cantidad absurdísima de Pokémon con suerte. Y de tener un 96. Y un montón de 93 con suerte. Te voy a enseñar la cantidad de Shinies que he conseguido. ¿Vale? 3 y 3, 6. 3, 9, 10, 11. En total 11 Shinies he conseguido en este Community Day. Más de 10. Está muy, muy bien. Y dos buenos. Un 84 y un 89 que evidentemente hemos evolucionado. Y fijaros que guapo está el Feraligar Shiny. Y encima tenerlo 89 Yuves. De verdad que está brutal. Este Feraligar ya os digo yo que va a ir directo a la Liga Ultra. A la Liga de 2.500. Y lo que me queda por hacerle es algo que tenéis que hacer vosotros. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Vale? Que es gastar 10.000 polvos telares y 25 caramelos. En ponerle el segundo movimiento. Ya os digo que este va a ir a la Liga Ultra. Y fijaros que lo tenemos con Mordisco, Hidrocañón y Rayo Hielo. Aquí ya depende de vuestro gusto si le queréis dejar el Rayo Hielo. O si le queréis poner el Triturar. La verdad es que los dos van genial. Yo de momento, ya que ha salido con Rayo Hielo, lo voy a dejar así. Tenemos ataque siniestro básico. Con lo cual podemos ganar bastante bien a Psíquicos. Y con Rayo Hielo nos viene bien contra Planta. Y contra Dragones. Así que creo que Feraligar puede dar mucha guerra en la Liga Ultra. Dejar un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Mucha suerte en vuestros intercambios. Un saludo. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.